La sociedad completa los espacios vacíos de las vidas ajenas que no le pertenecen cuando se meten ellas por interacción de ejercicios que son directamente de persecución política e ideológica. El grado de moralidad estigmatizante marca un rigor de prejuicios que es inaplicable para la vida en libertad. De hecho, mansilla todos los derechos lejos de defender alguno.